¡Hola! ¿Qué tal amigos de todo el Perú? Soy Beatriz Gomero Palacios, La Chica Tormenta. Hoy me encuentro grabando nuestra producción, nuestras primicias, con nuestro amigo Atelier Osorio, con nuestra peinadora también hoy día, haciendo todo lo posible para salir bien. Estamos grabando aquí en la playa Las Princesas, en mi lindo Guarmey, como tenía que ser, ¿no? Tantas producciones, pero nunca he tenido la suerte y la dicha de estar aquí. Y es la primera vez que vengo también a Tilio, pero estamos felices ya con todo nuestro marco musical. Ahí está nuestro amigo William Perfecto y todos los chicos del marco musical también que están con nosotros. Bueno, se van preparando todos los amigos porque venimos más renovados y con más fuerza, con nuevas primicias, como por ejemplo esta canción que dice el tema... Una, dos, tres cervecitas, ya me encuentro bien borrachita. Una, dos, tres cervecitas, creo que ya estoy bien borrachita. Sí, pero ¿para qué me llaman? Ya viene amigo, prepárense nuestras primicias. Ya estamos renovadas nuevamente, ya estamos activos. Me pueden llamar al 996-433-3871, repito, al 996-4371. Ahí estaré para todos los contratos con Tu Chica Tormenta. No tenemos representante, personalmente. Estoy ahí para poder conversar con ustedes de cualquier cosa, de cualquier motivo. Ahí estamos, tu agrupación Tormenta Show y Tu Chica Tormenta. Ahí nos vemos.